Yo olvidé las veces que entregué mi corazón Ofrecer más de la cuenta no me funcionó Y por más que lo he intentado todavía no he encontrado A alguien que me quiera de verdad Y me di cuenta que siempre he dado mucho más de lo que tengo Aunque resulte absurdo sigo en el intento De enamorarme y que no me hagan llorar Quiero un amor que me acompañe en el camino Que sepa darlo todo que me cubra con su abrigo En mis noches más amargas se quede aquí conmigo Y en las mañanas ver sus ojos llenos de cariño Quiero un amor que entienda todo lo que siento Por fin dejar atrás los desamores y lamentos Entre sus brazos disfrutar cada bello momento Quiero que me quieran y poder querer sin miedo Te voy a encontrar Quiero un amor Y me di cuenta Que siempre he dado mucho más de lo que tengo Aunque parezca absurdo sigo en el intento De enamorarme y que no me hagan llorar Quiero un amor Quiero un amor que me acompañe en el camino Que sepa darlo todo que me cubra con su abrigo En mis noches más amargas se quede aquí conmigo Y en las mañanas ver sus ojos llenos de cariño Quiero un amor Quiero un amor que entienda todo lo que siento Por fin dejar atrás los desamores y lamentos Entre sus brazos disfrutar cada bello momento Quiero que me quieran y poder querer sin miedo Lo voy a encontrar Quiero un amor Quiero un amor Quiero un amor Quiero un amor Quiero un amor